Mirad chicos, calidad de premio, de aquí, de aquí, y de aquí, ¡ahí! ¡Dios! Ya la ha clavado, perfecto, tío. Se va ahí arriba, ¿eh? ¡Wooah, wooah, 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 como le está afilando. ¡Como lo está seguido, niño! Ya la metí una película, ¿ves de para la prueba algo? Sí, sí, diría para la prueba. ¡Vamos a la prueba! ¡Vamos a la prueba! Tranquilidad, está recullinado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo te sigo! ¡Suscríbete!